Bueno, iniciamos nuestro tercer episodio de Panamá Tierra de Tesoros en el maravilloso Pueblo de Pedacil. La primera parada fue en este hotel llamado Hotel Casacampo, donde nos recibe el dueño llamado Ovidio Díaz, un hombre maravilloso que tiene unas historias increíbles, es parte de la historia y del crecimiento de Pedacil, y precisamente él con tanto cariño, de una vida entera en Pedacil, tomó la decisión de abrir Hotel Casacampo y ofrecerte esa estancia que a veces uno necesita de sentirse dentro del hogar de alguien, dentro de una casa, dentro de la hermandad, la gente cercana, no tanto comercial como tal cual y le estamos acostumbrados a ir cuando vamos a un hotel, sino algo un poquito más personalizado y eso es lo que te ofrece Casacampo. Y caminando por las calles del pueblo, que son tan bonitas, te empiezas a decir, oye, ¿por qué no vas por aquí? Y tomamos la decisión de hacer una parada. Un lugar muy bonito llamado Buena Vida Language School. Una gente muy bonita, los dueños del negocio de esta escuelita, es gente extranjera que tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? Qué lindo es Pedacil, yo me quiero quedar a vivir aquí, pero quiero ayudar a la gente que así como yo por primera vez vino y se enamoró de este lugar, los quiero enseñar a que puedan comunicarse con la gente de aquí, en español. Así que no importa a dónde vengas, no importa el idioma que tú hables, en Pedacil, si te enamoras y te quedas, vas a salir de ahí aprendiendo a hablar español con esta gente maravillosa que no solo te enseña, sino que te enseña la cultura de ellos, de cómo funciona el pueblo, porque al final todos en Pedacil son hermanos, son amigos, son familia, y es un pueblo muy chico que sientes la amistad, la hermandad y la familiaridad alrededor. Caminando por el pueblo nos habían recomendado una escuela que queda muy cerca, donde hay un profesor de folclor muy conocido, que le enseña a los niños del pueblo, le enseña a los niños de las escuelas a bailar para funciones o actividades que ellos hacen. Y con la caída del sol, cómo no enamorarse, ¿no? La música, el sol que se está bajando, la noche va cayendo, la gente contenta, los niños aprendiendo, ellos cantando, el profesor enseñando. De verdad que es una experiencia bastante bonita y bastante gratificante para mí como panameña, y también para mí como panameña orgullosa para enseñarle a la gente que viene afuera y que conozca un poquito más. Existe todavía gente que le mete muchísimo corazón y que más que un negocio, lo hacen por amor a la cultura, como por ejemplo lo que estamos viendo en Baba House con lo que hace Elvis. Es un hombre que cuando hablé con él, enseñó esto, enseñó lo otro. Muy curioso, la verdad es que las cosas que vimos ahí, las cosas que vende son todas reciclables, cómo trabaja con la escama de pescado, que es una obra de arte. Y él ahí te la vende a un precio tan accesible que yo no pude evitar comprarme uno. Para mí me lo autorregalé. Seguimos entonces nuestro recorrido en Pedasí. Curiosamente entramos a la casa de una señora. Lo que pasa es que la gente en Pedasí es muy buena. La gente es muy accesible, la gente es muy familiar, la gente te invita a casa. Y esta señora que hace unas galletas muy ricas, unas de vinagre y las otras de vainilla, ella simplemente nos vio y dijo yo les quiero dar para probar mis galletas. Es un maravilloso de Pedasí. Un país que ha crecido turísticamente precisamente por la gente nacional que hay ahí. Y ahí estaba ella, feliz, contenta con sus galletas, dándonos a ofrecer. Y nosotros, por supuesto, felices y contentos de comerlas, ¿no? Aunque nos engorden un poquito, pero muy buenas, de verdad que muy buenas. Al final fuimos a un lugar muy peculiar llamado Smiley's, el cual el dueño nos atendió de mil maravillas. Y nos ofreció un show muy bonito, aparte que la comida era espectacular, el ambiente muy bonito. Y dentro de lo que estaban haciendo el show de esta pequeña banda de rock, estaba Elvis, que fue la misma persona que nos atendió en Baba House. Muy curiosamente, él también toca, te hace un buen espectáculo, donde la pasas bien, la gente baila, si quieres bailar, si quieres simplemente escuchar la música. Incluso el dueño de Smiley's, si no me equivoco, era el que tocaba el piano. El amanece y nos mudamos hacia Playa Benal, una de las mejores playas para los surfers, por las olas tan grandes que tienen y el nivel tan alto de surfers. Pasamos un buen rato en la playa, cruzamos este lugar llamado El Sitio, no solo para comer, que es muy bueno, sino que también ahí te ofrecen varias cosas para hacer y actividades. Ahí tomé la decisión de alquilar un paddleboard para ir a aprovechar la playa. Yo no surfeo, pero sí podía hacer paddleboard y la agarré y me puse a hacer un par de prácticas con uno de los instructores. Muy bueno, muy recomendable y la misma gente que está en el hotel son los que te atienden para hacer las actividades que quieres o deseas realizar en la playa. Y de ahí nos trasladamos para el evento más peculiar que he hecho en toda mi vida, las tortugas. Manejamos a una isla, Isla Cañas, en la noche, para entonces cruzar en una lancha, para entonces ir y poder ver las tortugas. Esto fue la primera experiencia que yo he tenido en mi vida, donde pasa tantas cosas y para tantas odiseas, para poder ver algo tan bonito. Las tortugas solo se pueden liberar y tú las puedes ver cuando es de noche, cuando está la luna. Nos recibe un señor y nos lleva en una carreta a caballo, donde iba yo y una amiga mía. El resto de la producción tenía que ir caminando. Al final de toda la odisea y todo lo que pasas, te percatas que vale la pena ver imágenes tan bonitas, de ver cómo nacen los animales, de ver cómo se van a la playa, cómo por primera vez esos bebés tortugas los sueltan y caminan a la playa por instinto, porque es lo que a ellos les nace, porque es lo que es el instinto de ellos. En la noche donde no ven nada, agarran hacia el mar. Es muy bonita esa experiencia. Creo que todo el mundo tiene que pasar por eso para poder decirlo. Vamos a desayunar a The Bakery, que es un lugar muy bueno, muy clásico dentro del pueblo de Pedasí. Por los panes, por los desayunos que tienen, por la comida, te trasladas como cuando mamá te hace el desayuno. Muy rico. Del desayuno cargamos energías para cruzar a Isla Iguana. Isla Iguana es uno de los lugares de lo que es el Pacífico, creo que es la más hermosa. El agua es transparente, la arena es blanca. Es precisamente esa arena peculiar, suave, como si caminara sobre las nubes. Es hermosa y vale la pena. Por supuesto que cruzamos en lancha, el mar estaba muy picado, saltaba el bote. Y a mitad del camino de repente nos encontramos este animal inmenso, el cual todo el mundo le llamó mucho la atención. Y resulta ser que era un tiburón ballena. Enorme, grandísimo. Nunca había visto uno. Fue la primera vez. Y la verdad es que nunca pensé que el animal fuese tan grande. Gracias a Dios, nos volteó el bote y pudimos salir de ahí. Pero ahí están las imágenes de ese animal hermoso y la experiencia que tuvimos en camino a Isla Iguana. Yo también pregunté si podía entrar a nadar con él, pero obviamente me dijeron que no y no me autorizaron. Creo que hubiesen sido otras circunstancias, me tiraba. Pero bueno. Llegamos a la isla, caminamos un poco en la isla, disfrutamos un poco en la isla. Y sobre todo es un momento de paz para las personas que están buscando paz. Algo más tranquilo, empedacido, donde quieres cruzar al mar, pero quieres tener un ambiente para estar relajado. O encontrarte contigo mismo también puede ser una opción. Ese es un buen lugar para hacerlo. Creo que estás más cerca de Dios en ese lugar. Yo por lo menos, por mi parte, así lo sentí. Al final tienes tantas opciones que hacer. Tienes tantas cosas bonitas que hacer. Que no te alcanza el tiempo, pero puedes lograr hacerlo bajo un fin de semana bastante apretado y bien agitado. Se pueden hacer muchas cosas a la vez. Si quieres hacer canopies, si quieres ir a ver las estrellas en la noche. Simplemente tienes que quererlo, organizarte y te aseguro que vas a tener un fin de semana con muchísima adrenalina. Pero adivinen que yo no me podía regresar y montar ese avión de regreso sin ir a la finca que nosotros mostramos en nuestro último programa. No sé si recuerdan, en Manolo Caracol, donde toda esta historia que me decía el chef Andrés, donde tenía su finca, donde decían su propia producción y todo lo traían de allá directo. Yo dije, yo no me voy de aquí sin conocer esa finca a ver si realmente todo lo que él me dijo en ese programa es verdad. Y adivinen que fui para allá y así como lo dijo, me mostró este lugar donde todo lo que ellos producen son lo que ellos mismos consumen y ellos mismos lo ofrecen a la gente en el restaurante. Es importante resaltar que ahí en ese mismo lugar también ellos tienen un pequeño espacio donde te cocina, pero cocinas lo que hay. Tú mismo si quieres hacerte tu propia ensalada, tú vas con el chef o vas con el mesero y caminas por el campo, caminas por la finca y vas agarrando si quieres tus legumbres, tu tomatito, tu ají, tu perejil. Lo que tú gustes, tú mismo lo vas agarrando y no hay nada más rico que poder ver de dónde sale lo que tú ingieres, de la tierra pura y sana. Todo el mundo gozó, todo el mundo disfrutó y adivina qué, barriga lleno, corazón contento, nos fuimos felices para Panamá de regreso y fue maravilloso. Para mí Pedasí, lo positivo que yo saqué de ahí al final fue la gente, la gente que me trató tan bien, la gente que me trató como si fuera su familia, al señor Ovidio, al señor de las tortugas, a la gente de San Bernado, a él que me enseñó el power board, el que me hizo la cocina. Yo creo que yo me fui con un mensaje muy bonito y con el corazón bien contento porque nunca me había sentido en un pueblo tan querida como lo hice en Pedasí. Para más información visita las redes sociales de Visit Panamá.